Traigo un ritmo sabroso, traigo la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico Traigo un ritmo sabroso, traigo la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico No tiene comparación lo que es la plena de Puerto Rico Porque trapa esas fronteras, las del calor y también del frío Traigo un ritmo sabroso, traigo la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico El ritmo que yo te canto tiene un estilo bonito Porque acercan a los pobres, acercan los ricos Traigo un ritmo sabroso, traigo la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico Así lo ven a los pobres, así lo ven a los ricos Y disfrutan cada noche la plena de Puerto Rico Traigo un ritmo sabroso, traigo la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico El sentimiento y cultura que tú la quieres con este ritmo No me lo dejes caer porque la plena de Puerto Rico Traigo un ritmo sabroso, traigo la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico Y dice... Ritmo de Puerto Rico Échate pa' acá Ritmo de Puerto Rico Vamos a vacilar Ritmo de Puerto Rico Esto es de verdad Ritmo de Puerto Rico Y no tiene comparación lo que es la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico Así lo vean los pobres, así lo bailan los ricos Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico El ritmo que yo te canto tiene un estilo bonito Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico El sentimiento y cultura que tú la quieres con este ritmo Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico Y dice... Ritmo de Puerto Rico 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 Échate pa' acá Ritmo de Puerto Rico Vamos a vacilar Ritmo de Puerto Rico Esto es de verdad Ritmo de Puerto Rico No tiene comparación lo que es la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico Traigo un ritmo sabroso, traigo la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico Traigo un ritmo sabroso, traigo la plena de Puerto Rico Sentimiento y cultura del hombre pobre y también del rico Gracias por ver el video.